Vamos a empezar con movimientos articulares, ya? Estamos con la izquierda y la derecha, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora si de abajo, hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora si, rotamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora nos vamos con los otros Descenso y descenso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora hacemos hacia adelante y hacia atrás los otros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora si los hacemos en círculos, de esta manera Hacia atrás los círculos Hacemos círculos con los hombros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora hacemos los círculos hacia adelante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien, nos vamos con los codos Tiramos y flexionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nos vamos con las manos, con las muñecas primero Hacemos arriba y abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora si, nos vamos en círculos Hacemos círculos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora los círculos hacia adentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nos vamos con los dedos Abrimos Lo más duro Y cerramos todo Atestamos un poco y abrimos Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos con el dedo gordito A ver, el gordito Con el más chiquito Vamos Y los últimos Los tocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Ahora si nos ponemos las manos en la cintura Buena carrera Y flexionamos Hacia la derecha Y hacia la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora si rotamos Hacemos una rotación del tronco Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Ahora nos vamos con la cadera Vamos Círculos Vamos 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Ahora si nos vamos con la rodilla Flexionamos la rodilla Vamos Vamos Flexionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora si nos vamos con los tobillos Hacemos en puntita Y bajamos Vamos 1, puntita Y bajamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La última 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Ahora si nos hacemos en círculo Vean Así Vamos Con la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora cambiamos de pie Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora si vamos a elevar las manos Y aplaudimos De esta manera Y bajamos las manos Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora si comenzamos a marchar en nuestro propio lugar Vean Así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Ahora si vamos a empezar la actividad Ya Listo La primera actividad que vamos a realizar se llama Pues el juego del globo El juego del globo consiste en que ahora ustedes tienen que poner Escribir Como ya lo han hecho Han escrito aquí Un nombre Y un dibujito suyo Ya Ahora Tienen que ahora ustedes bailar con el globo Y esa es la actividad que les digo yo Lista Vamos a empezar Ya Vamos a ver Vamos a movernos Ahora si Muévase Muévase Lista Vamos a ver Póngatela con la yema en los dedos Ahí Ahora si Arriba la cabeza Eso Muy bien Muy bien Ahora si Vamos a hacerlo Un golpe en la pompa Dele Atrás Eso Muy bien Excelente Lista Ahora si Van a hacerlo Combiéndose lo mismo Pero ahora En una distancia de 3 metros En una línea recta Lista Vamos allá Avance 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 Con el dedo Sí Con los dedos Con el dedo Eso Con el dedo Eso Muy bien Ahora si en la cabeza Muy bien Terminamos Con el dedo Bomba Eso Muy bien Excelente Lista Vamos a hacer la última variante del juego Ahora lo vamos a hacer Moviéndonos por 30 segundos Estamos ahí 3 2 1 Ahora si Muévase 1 2 3 Eso 4 A la barriga del globo De cabeza 2 7 18 Ahora si De ese golpecito Vamos Eso Muy bien 1 Y ya casi 20 21 Eso Muy bien Ahora si Abajo Excelente Ahí están los 30 Vamos a realizar Se llama El espejo Esta actividad consiste En que ustedes tienen que imitar Lo que yo les hago Supongamos Si yo Lanzo el globo Y le agarro Ustedes tienen que hacer La misma acción ¿Ya? Si me entienden A ver Yo lanzo el globo Ustedes que tienen que hacer Lanzarlo No Lanzarlo así mismo Como yo lo hice Copiar lo mismo Si yo lanzo el globo Me toca la nariz Y cojo el globo Usted tiene que hacer lo mismo ¿Ya? Si Vamos a ver Con las dos manos Ubicamos las dos manos Aquí en el globo Y hacemos la primera acción Lanzamos el globo Y lo agarramos ¿Ya? Muy bien Ahora si Ahora si Lanzamos el globo Y nos tocamos la nariz Eso Lanzamos el globo Lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos Dejen lo que caiga Dejen lo que caiga No se preocupe Espacio nomás Ahora si Lanzamos el globo Y aplaudimos Eso Muy bien Eso Muy bien Ahora si Lanzamos el globo Y aplaudimos Así Uno Dos Eso Muy bien Eso se trata de la actividad Ya la variante va a ser Que ahora Lo vamos a hacer Haciendo en el círculo Allá Vamos Vamos El círculo Lanzamos el globo Lo lanzamos Arriba Y lo lanzamos Ahí Dale Lista Lanzamos Y vamos girando el círculo Así De esta manera Lista Vamos a empezar Lanza el globo Y agárrelo Vaya girando Lanza el globo Y agárrelo Lanza el globo Y agárrelo Eso Muy bien Ahora si Vamos a hacer La otra vuelta Lanzando el globo Y tocando la nariz Vamos Lanza el globo Y agárrelo Vamos a hacer Muy lejos Así Muy bien El círculo La nariz Vamos a la nariz Muy bien Excelente De esta se trata La última variante Vamos a hacer La última variante Que ahora Lo vamos a hacer La actividad Como un solo globo Ustedes no tienen Que dejarla caer El globo Lo tienen que Preparar el piso Ya Ustedes lanzan el globo Y no tienen que Tocar el piso Ni para hacer la acción Yo hago Lanzo Aplaudo Y usted No tienen que Dejar caer el globo Ya Las dos al mismo tiempo Chocan la mano Así Yo lanzo Y chocan la mano En aplauso Ya Chocando la mano Lanzan el globo Lista De frente Ustedes dos de frente Con el de frente Para que puedan Lanzan el globo Así No, no Farmadas con los Los dos de los globo Así Eso Así Chocan la mano Así como que Estuvieron jugando el sensei Lanzan el globo Listo Vaya Lanzan el globo Esto que Eso Lanzan el globo Eso Las dos al mismo tiempo Uno Así ve Ah Tocan la nariz Y agarra Tocan la nariz Tocan la nariz Tocan la nariz Lista Vamos a la última Uno Dos Ahora sí Agarra la nariz A ver A mí Tocan la nariz Tocan la nariz Listo 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 A ver Tres Dos Uno Vaya La nariz La nariz Y eso Muy bien Muy bien Vamos a terminar Respirando con una respiración Diastromática Respiramos aquí Respiramos la panza Eso Y botamos Vamos Una Respiramos Dos Respiramos Ahora sí Respiramos caminando Muy bien Respiramos así Vamos Una Otra vez De regreso Respiramos regresando Otra vez Muy bien Excelente Bien De regreso Nos Un Un Un